Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, 9º turno de Fills of Fire y bueno, la cosa pinta bastante bien, pinta bastante mejor que cuando se activó el campo de minas hace dos turnos y empezaron a aparecer contactos por ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si sale un evento de HQ superior, no sale, así que vamos a mirar si activamos al oficial de compañía. Así que lo activamos con dos órdenes, que realmente es una, así que solo tengo una orden y esa orden la voy a gastar. ¿Con quién la voy a gastar? Buena pregunta. ¿El tercer pelotón tiene órdenes guardadas? Sí, vamos a gastarla con el primer pelotón. El primer pelotón, vamos a gastar esa orden, así que ya volteo, entonces el primer pelotón va a sacar una carta y sale tres órdenes, que es, a ver, un momento, sí, tres, que son dos, dos órdenes, perfecto. Vale, el primer pelotón lo que ordena es meterse aquí en la trinchera. Vale, se mueve aquí en la cobertura y ordena a la ametralladora ligera que avance hacia aquí. Entonces aquí en las trincheras tenemos un equipo de asalto, una unidad de morteros y el oficial de artillería, el observador de artillería. Bueno, voy a mover también a la unidad de ametralladora ligera, la voy a mover también aquí. La unidad, ¿qué pasa? Que la unidad de artillería, perdonad, la unidad de ametralladoras ligeras también la voy a mover a, joder, estoy espeso. Madre mía. Estoy espeso. Ahora sí, voy a poner la expuesta y voy a meterla debajo, voy a meterla debajo de las trincheras. Con eso he gastado dos órdenes, que son las dos órdenes que tenía con el primer pelotón. Pelotón. Vale. Entonces estamos en esta situación. Estoy pensando, no os penséis que ahora, es que estoy pensando, a ver. He activado el primer pelotón. El segundo pelotón no puede activarse, el tercero tiene órdenes. La verdad es que estoy teniendo un poco mala suerte, con el tema últimamente, con los jefes de compañía. Vale. Ojo porque al primer pelotón, perdonad, lo he movido dentro de la cobertura. Vale, ahora sí. Vale, vamos ahora a activar al segundo pelotón, pero claro, este segundo pelotón ahora hay que activarlo por iniciativa. Y le sale uno de iniciativa, que como es recluta, se queda en cero. Tanto no tiene iniciativa. El segundo pelotón tampoco tiene nada guardado. Vale, vamos con el tercer pelotón. El tercer pelotón también se activa por iniciativa. No está en cobertura. El segundo pelotón tampoco estaba. Es cero de... cero. Me queda una orden, no obstante, pero lo que no voy a hacer es avanzar. ¿Cuánta munición me queda con la calibre 50? Seis de munición. Voy a intentar... bueno, pues como... Vale, con el tercer pelotón... No tengo... podía intentar... Es que claro, el mortero este, por ejemplo, no puede disparar desde carta de bosque. Y hacerlo avanzar hacia aquí. Está recibiendo fuego. Aunque esto, all pin it, no quiero arriesgarme. Así que... Tampoco puedo ordenar, concentrar el fuego a la calibre 50 porque ya no está en la misma carta. El sargento brujero sí que lo va a poder hacer, por tanto no me preocupa. Por tanto, voy a guardar la orden de iniciativa que tengo. Y ahora vamos a activar al oficial ejecutivo, que tiene una orden. Y ahora... Arries a repetir. ¿Qué podemos hacer con este? Vale, lo que voy a hacer con el oficial ejecutivo es avanzar. Y lo meto debajo de cobertura. Vamos a hacerlo bien hecho. Vamos a meterlo. Tengo aquí un montón de gente metida en la cobertura, pero como el enemigo no puede lanzar granadas, pues tampoco me preocupa excesivamente. Voy a poner aquí... Hay un montón de fichas aquí. Voy a avanzar. Con eso es lo que gano. Eso es lo que utilizo por el punto de iniciativa que tenía el oficial ejecutivo. Ahora voy con el sargento. El sargento, el punto que tiene, lo que hace es decirle a la ametalladora que concentra el fuego de nuevo sobre esa unidad paralizada. Puede sacar dos cartas... Perdón, tengo que sacar tres cartas. No ha conseguido sacar... He intentado... He sacado tres cartas porque recordad que tiene trípode, por tanto puede intentar sacar más cartas para concentrar el fuego. Vale, no ha habido suerte. No concentro el fuego. Vale, sargento primero, pues... Vamos a ir volteando. Ya han gastado todas las órdenes. Vale, vamos a la iniciativa general. Iniciativa general... Me salen tres de iniciativa general. Vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Gracias. estoy pensando que me interesaría llevar la baja que tengo aquí la baja que he sufrido, moverla hacia aquí y llevarla hacia el punto de recogida de bajas entonces lo podría llevar con el bazooka entonces voy a moverme aquí con el bazooka, esto ha gastado un punto de acción me voy a quedar evidentemente expuesto y voy a transportar la baja aquí así en el siguiente turno me dará tiempo a moverme aquí he gastado un punto de iniciativa general me quedan dos puntos de iniciativa general lo que hago es con el observador de artillería que está aquí ordeno atacar hacer un intento de llamamiento a la artillería voy a hacerlo de alto explosivo y voy a sacar dos cartas saco dos cartas y aparece el icono explosivo de hecho, una cosa aprovecho ya que ha salido esta carta me quedan todavía mirad, normalmente veis que pone aquí misiones de fuego disponible para la misión veis que al final pone las misiones de fuego de batallón no están disponibles para las misiones de fuego de artillería os explico si aquí pusiera lo contrario que los fuegos de misión de batallón están permitidos cuando sale una carta con tres iconos explosivos quiere decir que en vez de hacer un llamamiento al apoyo disponible que dispone la compañía haces un llamamiento al fuego de batallón es un fuego especial y el fuego de batallón por ejemplo me hubiera permitido atacar la carta enemiga aunque no hubieran estado detectados ¿os acordáis que hace un turno o dos teníamos esta unidad con el interrogante porque no sabíamos desde donde nos disparaban no podía abrir fuego bueno, pues el observador de artillería no puede pedir fuego sobre una carta donde no hay un contacto visible pero en este caso si hubiera salido esta carta bueno, esta misión esto permite colocar hacer un llamamiento es decir yo podría haber hecho un intento imaginaos que digo bueno como tengo misión de batallón de fuego tengo disponible un fuego de batallón voy a intentar hacer un llamamiento a la batería de batallón pues bueno hubiera tenido éxito hubieran salido estos tres esta carta con tres clones explosivos hubiera tenido éxito y hubiera podido hacer llamamientos sobre esta carta aunque estuviera aunque estuviera el interrogante es un caso especial para simular que estás haciendo un fuego de artillería de barrera o no sé como queráis llamarlo vale pues consigo contactar con la artillería así que aquí pongo un pending fire mission y aquí va a caer la de dios vale muy importante he avanzado la unidad de ametralladoras ligera y no actualicé los buff el mejor buff que hay ahora es el de armas ligeras armas automáticas perdón lo importante es que lo actualicéis si lo podéis hacer en el mismo momento mejor yo lo hago un poco tarde porque voy pensando en mil cosas y pasa lo que pasa recordad que aquí he movido ahí está la ametralladora ahora el mismo es el mejor buff que hay en la carta es el mejor buff que hay en la carta así que bueno por eso le pongo el de armas automáticas vale el llamamiento he movido por tanto he movido con la iniciativa general esta unidad aquí atrás con la baja me he quedado expuesto esto gasto un punto de iniciativa segundo punto de iniciativa y me falta otro punto de iniciativa y lo que hago es intentar no tiene mucho sentido lo que hago es avanzar esta unidad aquí fuera de la carta y me quedo expuesto me muevo aquí vale me quedo fuera de la carta con esto gasto el tercer punto de iniciativa aunque es una tontería ¿sabéis que voy a hacer? mejor no bueno sí, sí perdón sí, sí lo voy a hacer sí, sí perdonad voy a hacer esto con esto gasto el tercer punto de iniciativa general así que ya estamos vale, ahora pasamos ya a la fase de comprobar si hay un HQ de evento de alemán no hay vale ahora hemos de comprobar la actividad del chequeo enemigo determinar cómo se comporta el enemigo entonces tenemos dos cartas vamos a comprobar una y dos vamos a mirar cuál de las dos 2, 2, 2 sale un 2 así que primero comprobamos la unidad paralizada está paralizada bajo cobertura recibiendo fuego vale no hay líder está pinet pero bajo cobertura no, pinet bajo cobertura en una carta ocupada pinet, pinet, pinet undercover pinet undercover recordad que alguien dirá hombre, pero no está pinet está paralizada prima siempre el pinet el pinet prima por el hecho de estar paralizado si no estuviera paralizado deberíamos buscar hasta encontrar aquí los últimos dos paralizado equipo paralizado estos dos de aquí el pinet prima por tanto estamos en la situación de pinet bajo cobertura vamos a crear una carta mirar abajo del 4 y sale un 1 creo que el 1 significa ninguna acción sí, ninguna acción un 1 o un 2 significa que no hace nada es decir, se queda así no puede reaccionar interpretarlo de esa forma vamos a esta unidad de aquí esta unidad de aquí está pinet bajo cobertura pinet bajo cobertura pues la misma situación pinet bajo cobertura sacamos una carta miramos debajo del número 4 sale un 1 así que también sin acción alguna por tanto las dos unidades enemigas se han quedado sin hacer nada vale aquí fijaros que tenemos que activar ahora este buff este buff pasa a ser el mejor el incoming de hecho podemos quitar el automatic el automatic weapons bueno lo voy a dejar de momento por aquí pero bueno estoy utilizando artillería ahora o sea que este es el mejor buff de todos y además estoy haciendo fuego cruzado esto sí que cuenta esto sí que se añade siempre el crossfire igual que el concentrate el concentrate fire se añaden a cualquier otro tipo de buff vale tengo un incoming un crossfire vamos a ver que más vamos primero yo diría que primero efectos de combate bueno como el enemigo no me dispara sí me dispara aquí vamos a ver qué efecto tendría me está disparando con un all pinet a una unidad que está pinet bajo cobertura por lo tanto es un más dos un más cuatro un más seis o sea que bueno tengo un más seis un más seis es un miss por lo tanto esta unidad automáticamente deja de estar pinet vale por otro lado vamos a hacer resolver este combate de aquí estoy disparando con armas con armas fuego concentrado contra una unidad que está en cobertura dos pozo de tirador tres pinet cuatro por tanto es un más uno un más uno es un pinet esta pinet por lo tanto se queda tal como está yo si de caso lo que voy a hacer ahora ya antes de que me despiste es reducir aquí la munición a cinco vale y ahora vamos a resolver el fuego de artillería aquí tenemos que la unidad enemiga está en un más dos en un más tres esta pinet es un más cuatro y bueno estoy disparando con munición explosiva es un modificador de menos cinco así que es un menos cinco menos cinco menos seis por el crossfire menos seis menos cuatro menos tres menos dos un menos dos es un hit la unidad que está pinet como ya lo está pues no hace falta hacer nada más y vamos a mirar ahora es una unidad voy a poner la carta aquí es una unidad de línea aunque este pinet es una unidad de línea y por tanto es una unidad regular los alemanes tienen un nivel regular y que se convierte en una baja en una C así que el enemigo queda tocadísimo tocado no tocadísimo no, tocado o sea el pinet ya lo podemos quitar porque no tiene ningún sentido vale pues esto evidentemente hace que ahora estemos disparando solo hacia esta carta estamos disparando una carta que ahora mismo está vacía entre comillas quitamos el bof de all pinet hacemos actualización de bofs y de hecho perdonad de hecho fíjate este pinet que hay aquí este pinet es del turno previo os acordáis que me estalló las minas en este turno como yo no he recibido esta carta no ha recibido disparos esta unidad estaba paralizada justo antes de empezar a calcular los resultados netos aquí en la fase de combate tendría que haber eliminado este pinet pero bueno no afecta para nada nada de lo que ha ocurrido afecta pero bueno es importante hacer las cosas bien hechas pasa que hay muchos detalles y yo me despisto vale pues con esto con esto con esto con esto tenemos que actualizar algo más si tenemos que actualizar el hecho de que yo he disparado aquí con armas automáticas bueno de hecho vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un clean vale vamos a juntar vamos a hacer un poquito mejor el tema fichas y demás tiene el tembleque vale ahora el observador de artillería ha gastado munición explosiva por tanto aquí podemos quitar quitamos una misión he gastado una de las misiones que tenía de las cuatro que tenía hemos gastado una y esto ha provocado aquí un montón de de explosiones pensar una cosa si hubiera un enemigo ahora aquí bueno esto es como lo como lo explico la caída de artillería sobre una carta bloquea la luz a través es decir que si yo quisiera por algún motivo disparar por ejemplo imaginar que aquí hubiera una colina y que yo estoy disparando a esa colina desde una carta trasera con una calibre 50 imaginaros bueno o imaginar que la artillería hubiera caído aquí vale la artillería al caer aquí lo que hace es bloquear la luz el problema que como el problema es que aquí claro tengo dudas porque como aquí estamos es decir bloquea la luz por el humo que levanta por las explosiones provoca una pérdida de visión pero claro aquí estamos disparando sobre una colina que es un lugar más alto si aquí no hubiera una colina hubiera simplemente una carta de un nivel la caída de artillería en esta carta vacía provocaría que no pudiéramos disparar a través bloquea la luz completamente para simular pues ya sabéis que las explosiones provocan levantar mucho polvo mucha pérdida de visión etcétera vale la unidad enemiga la LMG ya no hace falta controlar la munición que le quedaba porque ya ha sido eliminada por tanto ya pierde sentido el tema esta unidad está paralizada sí que hemos hecho un control de la munición que le quedaba ahí está y poco más yo creo que ya he actualizado todo aquí ya tengo controlada la carta aquí ya he actualizado he actualizado el tema de ya lo diré de la LMG le he quitado un puntito de la munición por cierto ¿cuánto le queda? le queda dos de munición bueno le queda dos de munición y claro ahora estoy disparando sobre una carta vacía y la única amenaza es esta de aquí pero esta de aquí está muy tocado y además está recibiendo fuego constante queda un turno así que la verdad está muy bien bueno gente pues esto pinta bien no sé que en el último turno pase alguna desgracia o haya un contraataque alemán por evento de HQ superior la cosa pinta muy muy bien recordad que aquí también estamos moviendo este paso lo movería hacia aquí para ganar un punto adicional estoy evacuando una baja bueno nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y 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